Hola, muy buenas tardes a este nuevo noticiero de Corfo te informa. Y partimos esta semana con una gran noticia, porque Corfo está llamando a empresas nacionales e internacionales a presentar proyectos o propuestas para elaborar en Chile productos de valor agregado, pero que tengan como insumo el litio. Lo que estamos haciendo es responder la pregunta de ¿para qué tenemos litio? Y nuestra respuesta es absolutamente enfática, para generar valor agregado en Chile. Por eso estamos haciendo esta licitación, invitando finalmente a empresas nacionales e internacionales a producir en Chile productos asociados al litio con valor agregado, a desarrollar la cadena de valor y sobre todo a generar retornos positivos para el medio ambiente. La electromovilidad nos pone en una situación de oportunidades con este producto y creo que, como lo ha dicho muy bien el vicepresidente Sebastián Sichel, tenemos que estar en el momento propicio y tomar las decisiones correctas para subirnos en la cadena del valor. Le queda muy poco tiempo a nuestro ecosistema emprendedor, porque solo hasta el 1 de abril podrán postular a nuestro programa SemiExpande y Viraliza. En tanto, Dinamiza y Potencia estarán abiertos solo hasta el 15 de abril. Así que prepárense y revisen nuestro sitio web corfo.cl y revisen también nuestros tutoriales que están en nuestro canal de YouTube. Esta es una tremenda noticia para nuestros amigos innovadores, porque a partir del 15 de abril abriremos nuestros nuevos programas de innovación. Estos son Súmate Innovar, Innova Región, Instala Innovación, Súmate la Economía Circular e Innovación Social. Este último se abrirá en las regiones de Maule, Ñuble y Bio Bio. Así que prepara tu postulación en www.corfo.cl. También tenemos muy buenas noticias para las pymes que quieran acercarse a la tecnología, porque a partir del 1 de abril tendremos dos convocatorias abiertas para los cursos de ciberseguridad y de e-commerce. Pero recuerda que hoy tenemos postulaciones abiertas en el análisis de datos Python, así que postula en www.becascapitalhumano.cl. Hola, ¿qué tal? Soy Karim Tuma, soy director de Data Science de Falabella. Llevo casi 10 años trabajando en data, soy ingeniero civil informático en la Universidad de Santiago y por ende, por mi experiencia, sé que los datos son muy importantes para las empresas en Chile y para cualquier empresa en realidad, lo que no se mide no se puede mejorar. Y hoy en día las dificultades técnicas para trabajar con datos son muy, muy altas. Por ende, agradezco la iniciativa de Corfo y los invito a ustedes a participar de ellas para que se sumen al equipo de data en Chile y mejoremos juntos el quehacer de la tecnología para nuestro país. Gracias. Esta es una invitación para todas las emprendedoras, porque este miércoles 27 a las 17 horas aquí en Corfo vamos a realizar el primer encuentro de mujeres transformadores y líderes donde podrás conectarte con mujeres que, como tú, buscan emprender, innovar y acceder a financiamiento. Estas fueron las noticias de hoy. Sigan conectados a nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo capítulo de Corfo te informa. Corso son el próximo capítulo. ¡Gracias a lo largo! ¡Gracias! Gracias por ver el video